Dani, un gusto saludarte. El respeto de siempre para la audiencia de Canal 7. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, comenzamos con la victoria de Bahiense del Norte. Clara anoche. Sí, señor. Sin discusión, definitivamente, en el arranque de una de las semifinales. La otra la están jugando Villamitre y Estrella. Ayer Bahiense no dejó dudas. Después de un primer cuarto, algo parejo, arremetió con un goleo repartido, con la conducción de Leo La Bella, con la aparición de Augusto Lamonega. Allí está anotando de larga distancia a Bahiense corriendo la cancha, con Juan Pedro Jolender y su presencia habitual cerca de los tableros. Y con un gran partido de Jorge García, que una vez más apareció en un momento importante de la temporada. Bahiense, hay que recordar, se había quedado con el número dos de la fase regular. Alén fue tercero en el todos contra todos. Así que es una semifinal natural entre ambos. En cancha de Pacífico, por disposición de la asociación Bahiense, que tuvieron que salir ambos de su escenario natural. Alén será local la semana que viene en Villamitre, cuando continúa la serie, que se fue al mejor de cinco. Anoche Alén sin su entrenador, Mauro Pola, que está trabajando con la selección argentina juvenil en el America Cup en Buenos Aires. Termina el torneo pasado mañana, domingo. Así que ya, para el segundo punto, Pola va a dirigir al verde y rojo. Anoche estuvo Franco Maceratesi, también un entrenador de experiencia que trabaja en las menores de Alén a cargo del equipo. Pero bueno, fue una victoria contundente de Bahiense. Fíjate que lo secó a Alén, no le permitió llegar a 60 puntos. Un equipo que habitualmente ha mostrado, a lo largo del año, un goleo muy repartido y una alta capacidad ofensiva que anoche brilló por su ausencia, allí en el William Harding. Estuviste en el Casanova la victoria de Estudiantes sobre Puredón, y Puredón que perdió la categoría. Sí, señor. Un partido que marcó el descenso del Purre. Un equipo que hay que decirlo. Se fue con la frente en alto, con las botas puestas. Puredón, este año, decidió priorizar la infraestructura del club, modificó el piso de la cancha, le cambió el piso en su totalidad al Vicente Palermo, y obviamente el presupuesto de su equipo de primera quedó reducido. Así que definitivamente un plantel que había sido semifinalista el año pasado, anoche sufrió el descenso. Esa que acabamos de ver es la jugada clave del partido, con repetición incluida en la transmisión de streaming de gente de básquet. Anoche, Julián Rodríguez, con el partido palo a palo, va para adentro, consigue la jugada de doble y falta. Fíjate la gente, le terminó cayendo encima casi como en un escraón, porque bueno, era el doble del partido. Lo terminó siendo en definitiva, porque a Puredón le costó mucho anotar en el cierre. Tuvo un gran arranque de Pineda, pero después se fue quedando sin combustible, sin nafta, al Purre que le faltaron un par de jugadores en el perímetro, también a Estudiantes, hay que decirlo. Pero una ráfaga del colo José Luis Martínez, en el segundo tiempo decisivo, sumado a lo que recién veíamos de Julián Rodríguez, le posibilitó respirar al equipo de Ugolini. Estudiantes había robado el primer partido en cancha de Puredón, y por eso ahí le había quitado la ventaja de localidad, porque si anoche ganaba el Puredón, había quinto en el Vicente Palermo. Así que la victoria de Estudiantes, allí ya Puredón cortaba con falta en el cierre. Esa fue la quinta de Pineda, además, cuando no había más remedio que cortar. Ahora, Ibaiense, Estudiantes, quise decir, efectivo en la línea, va a terminar sellando el partido Puredón al descenso. Quizás la buena, dentro de una noticia desgraciada desde lo deportivo, es que el próximo torneo es muy corto, ¿no? Que arranca a fines de agosto y que en diciembre habrá un campeón de segunda que vuelva a primera. Así que en una de esas, Puredón puede tener una revancha rápida, ¿no? En cuatro meses, el próximo torneo entrega la posibilidad de un ascenso a primera. Bueno, vamos a compartir en placa, entonces, después de la victoria de Estudiantes sobre el Puredón, Estudiantes que la aseguró a través de los tiros libres, la semifinal que se va a jugar hoy, entonces. Sí, señor, es el segundo punto de la serie que ya arrancó en el José Martínez la semana pasada. Va finalmente en Estrella ese partido, en el Barrio San Martín. Ah, mirá vos. Porque Estrella tiene habilitado su escenario, así que Estrella-Villamitre en el Luis Álvarez esta noche a las 21 es el segundo punto. Esa serie sigue el lunes de la semana que viene. Y también esta noche es un viernes con actividad en el básquetbol local de ascenso. Sí. Juegan la segunda final, Barracas y el Nacional, después del notable partido que el Bosque hizo en el punto uno, donde se recuperó una desventaja que llegó a ser de 18 puntos, se puso a seis, estuvo en partido, después el Nacional lo cerró mejor. Bueno, hoy se juega la revancha en cancha de Independiente, un escenario de dimensiones reducidas, diferentes, quizás allí Barracas pueda establecer algo de modificar el ritmo y el trámite del partido que favoreció al Nacional en el capítulo uno. Y también juegan hoy Argentino y Altense, la serie por el tercer puesto que vale la promoción. El que gane la de Argentino y Altense juega con San Lorenzo. Y el que pierda la de Barracas y el Nacional, anoche quedó confirmado, va a jugar contra Estudiantes la otra promoción del básquetbol local. ¿Cuándo te vemos, Diego? Aquí estaremos el domingo, como siempre, minutos después de las 23. Los esperamos con un nuevo capítulo de Gente de Básquet, con todo lo que dejó esta semana competitiva, tantos partidos para disfrutar de los torneos locales el domingo, minutos después de las 23, aquí en Canal 7.